¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Hoy vengo con un diseño de ramas y flores. Espero que os interese el vídeo y os quedéis a verlo. Y como veis, este es el esmalte que voy a utilizar. Es un tono entre cobre, dorado y tiene algún destello en azul. La verdad es que me gusta muchísimo este tono. Y como podéis ver, así me va quedando en mis uñas y tiene un tono súper bonito. ¿Qué os parece? Es un esmalte ojo de gato, pero en esta ocasión no quise utilizarlo de esa manera. Y la placa que estaré estrenando es la Nicole Diary 092, una placa cuadrada con varios diseños distintos de flores, ramas y demás. Súper bonita. Y también estaré utilizando el estampador transparente holográfico de Beauty BitBank. Y como podéis ver, es súper bonito. Y para recoger el diseño, el color, utilizaré el esmalte de Nicole Diary. Como siempre, recogemos el diseño, comprobamos que está correcto, retiramos todos los excesos que no nos guste nuestra uña y lo aplicamos directamente. Y recogemos otros dos diseños distintos para la misma uña. Como podéis ver, el resultado es muy bonito. Y para finalizar y proteger nuestra manicura, aplicamos el top de Nicole Diary que no corre los diseños. Le damos una capa para proteger nuestro diseño. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que todos los links y productos que he utilizado están en la cajita de información. Pasad a mirar. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis comentar, suscribiros, compartirlo, regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.